Atención damas y caballeros, el tren del mame tiene un nuevo recorrido y se ha cobrado una nueva víctima. Badr Kanawati, joven, prodigioso, hondureño, acaba de crear un nuevo CPU ultra mega, hiper, super, 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 poderosísimo. Mames Pollo. Quédense conmigo a ver este video. Chicos, les saluda Niña Pollo y en esta ocasión tengo una construcción aquí al lado, así que se van a estar escuchando cosas raras. En estos días ha habido una noticia de este caballero, para los que ustedes no sepan, voy a dejar un link en la descripción, que seguramente va a desaparecer, porque este medio estúpido que es la prensa, que no es medio, sino es un completamente estúpido, hizo esta noticia de este chico, así que búsquenlo o a ver cómo le hacemos, pero van a encontrar este video en YouTube, completamente se los aseguro. Pero, esta noticia a mí me llenó de tristeza, indignación, furia y hasta un poquito de odio, porque resulta que Badr Kanawati es un chico de 14 años que ensambló su computadora y un medio que es completamente ignorante, hizo un reportaje al respecto. Se sorprendieron porque este caballero logró ensamblar un completo CPU, nuevísimo, que tiene una capacidad de mil gigabytes. Uy, prende mi computadora, Pollo, tiene lucecitas. Honduras, llévame a la NASA. Honduras, llévame a la NASA, porque mira, acabo de conectar mi teclado y tiene pinches lucecitas. Bien, caballeros, en todo el mundo existe una serie de desinformación en cuanto a la informática, pero en Latinoamérica realmente es una cuestión crítica. Hay gente que no entiende y no quiere aprender de informática. Cuando yo recuerdo, digo, ya tengo más de 30 pinches años, que en mi educación básica me enseñaron la diferencia entre megas, gigas, teras y realmente es cuestión de educación básica. No sé cómo esté la educación básica en los demás países, pero son conceptos ultra básicos que hay que saber, que hay que saber. Posiblemente a ti que tienes una vida fuera de las computadoras o de la tecnología, te venga valiendo verga, básicamente. Pero la gente que se dedica a esto, o gente que, por ejemplo, esta estúpida reportera, este estúpido camarógrafo y este estúpido editor de video, no se dieron cuenta de lo que estaban reportando. O sea, eres, a lo mejor la conductora no tiene ni puta idea de lo que habla, pero el camarógrafo utiliza algo que graba y que llena un espacio y el editor está usando computadoras para estar haciendo esta edición de video. Y nadie se dio cuenta del error garrafal que tenían en sus manos. No es algo como que estuvieras diciendo que Putin acaba de soltar unos misiles y que Trump acaba de construir 20 muros extras para destruir esos misiles o impedir esos misiles. No, pero estás afectando la vida de un menor de edad. Y insisto, en Latinoamérica se alaba mucho a la ignorancia. Somos gente que están bailando con el pendejo de Maluma, que está celebrando la victoria de 12 o 20 y tantos millonarios persiguiendo un balón y acaban de joderle la vida a un niño de 14 años. De verdad que hay que ser demasiado estúpido para confundir un CPU con un gabinete y más aún, hacer un reportaje y sorprenderte por ello. Porque esto habla de la completa ignorancia de esta gente con respecto a este medio. Si vas a hacer noticias de tecnología, siquiera termina en la primaria, por favor. Retomemos el tema con Badr Kanawati, que la verdad no sé si Kanawati es tu apellido o tu nombre y estoy confundido, así que voy a usar cualquiera indiferente y no es para humillarte o algo por el estilo. Pero nosotros en nuestra comunidad y en las reuniones que hemos ido, hemos tenido chicos de 12 años con el padre todo paniqueado, con cara de miedo y pánico de decir yo le solté todo mi dinero a este puberto. Y el chico nos dice, gracias pollo, gracias Gaby, porque por sus videos he logrado ensamblar una PC. Y la ensamblan, me enseñan fotos, videos de lo que han estado haciendo. Cuando hay gente de treinta y tantos pinches años que va a grupos de Facebook realmente llenos de gente aún más ignorante, diciendo está bien lo que yo he escogido, es que no entiendo. Este chico ha leído. Este chico no es un ignorante. Y lo saben y lo ven porque al momento de que él dice mil gigabytes e inmediatamente hace la conversión un TV, un Tera. Eso no es algo que sea o que signifique que el chico no sabe. Al contrario, ahí te está demostrando que sabe. ¿Y por qué digo que sabe? Porque mucha gente se sorprende que una computadora sencilla esté manejando dos monitores y ahí tienes dos monitores, dos pantallas. El chico es limpio, es ordenado. Vean cómo tiene sus afiches de Grand Theft Auto, que para mí es completamente cuestionable que un chico menor de edad tenga los afiches de Grand Theft Auto, pero bueno, eso ya es otro tema que deberíamos estar tratando. Pero está ordenadísimo. La computadora está limpia. El manejo de cables está muy bien. Eligió una fuente EVGA, que básicamente la mayor parte de Facebook no tiene idea que hay mejores cosas para hacer la selección de fuentes. Y tiene una tarjeta gigabyte básica, pero le está funcionando. Está cuidando su CPU con un buen disipador. Parecía un T4, no sé. Y ustedes me estuvieran ayudando a buscarle. No alcanzo a distinguir la tarjeta de video, pero tiene sus audífonos bien puestos en su stand aparte. Su teclado es sencillo, su ratón es sencillo, pero el tipo le echa ganas. El tipo está estudiando, está intentando ser lo mejor. Y lo mejor de todo es que este caballero tiene aspiraciones que son más grandes de lo que yo hubiera esperado tener a los 14 años. Recuerda a tu espectador que ya tienes canas como yo. ¿Qué estabas haciendo a los 14 años? Yo a los 14 años acababa de descubrir que podía fapearme. Acababa de descubrir que la tierra, que el comer tierra es malo. Acababa de descubrir que el jabón no sabe a lo que huele. Y este caballero quiere ser ingeniero para armar sus computadoras. Y ahí va a venir el idiota que dice ¿Quieres ser ingeniero para armar computadoras? Yo soy enfermero y estoy haciendo este tipo de videos. No me jodas. Y espectadores, quiero que analicen esto. El bullying en internet no va a seguir o a disminuir de ninguna manera. Siempre va a estar ahí y nosotros fuimos parte de él al momento de estar compartiendo un meme de ello. Pero realmente aquí quiero hacer énfasis en esto. Bader tristemente va a tener que estar viviendo con el bullying de ahora en adelante que le han creado estos imbéciles en una de las edades más críticas del desarrollo de una persona. La adolescencia es cuando te estás formando ya el carácter para hacer. Y bien, él va a tener que encontrar alguna manera de estar sobrellevando esta situación. Sus padres, que ojalá y no hayan sido los padres que le hablaron a los reporteros porque en serio, qué daño le hicieron a su niño. Pero hay que tomar lo positivo. Vean lo que estaba haciendo el chico. El chico es latinoamericano, número uno, ya está jodido, ¿no? Como todos nosotros. ¿Es menor de edad? Bien. Pero ya ensambló su computadora y no está jugando cosas malas. Estaba jugando Garry's Mod. Garry's Mod que te enseña de físicas, te enseña cosas básicas que más adelante puedes ver en robótica y en automatización. Libertad de ángulos, restricciones, materiales. Estaba jugando un juego realmente hiper creativo. No estaba jugando Minecraft, no estaba jugando LOL y no estoy diciendo nada en contra de LOL ni nada de ello. Pero el chico rompió el paradigma de niño rata que hay ahí. ¿Qué es lo positivo que quiero hacer aquí? Quiero yo decirles que yo estoy completamente orgulloso de este caballero. Por su edad, hizo algo que mucha gente de mayor edad no se atrevería a hacer. Pero también es algo extraordinario. Es una computadora que es fácil de ensamblar la mayoría de las veces y no se presentan muchos retos, pero el chico lo hizo. Así que yo quiero aceptarlo dentro del grupo que formamos toda esta comunidad de gamers, de gente que se apasiona por el hardware. Quiero que nosotros le demos la bienvenida, que se sienta en casa. Porque el chico, les digo, a su temprana edad ha mostrado más madurez que mucha de la gente allá afuera. Así que si tú eres hondureño, si tú lo conoces o tienes contacto con él, por favor dile que Pollo o que Tortilla Squad lo está buscando. Quiero hablar con él. Quiero hablar de sus aspiraciones. Quiero saber por qué ensambló su computadora. Quiero saber más de él. Me interesa porque, tristemente, como les digo, no se va a poder quitar nunca el bullying. Va a ser un símbolo, un símbolo de los jóvenes prodigios que hay en internet. Pero sí quiero escuchar su historia. Quiero hablar con él, con sus papás y también recomendarle a los papás que tengan ahí un poquito de entereza e investiguen si pueden tomar alguna especie de acción legal en contra de este medio por ocasionar todo este estrés al chico. La verdad es que yo creo que este estrés es completamente devastador a esa edad y tendrían que hacer o tomar cartas en el asunto ustedes. Segundo punto que quiero tomar con ustedes, chicos. Estamos en Latinoamérica y muchos de nosotros nos sentimos con un nacionalismo muy bueno. Cuando alguien de Venezuela intenta hacer su mejor esfuerzo, lo apoyan. Cuando alguien de México quiere hacer su mejor esfuerzo, lo apoyan. Pero esto, la verdad, quiero pedirles a ustedes que empiecen a exigir información verdadera. Si ustedes conocen a alguien que sigue estando, desinformando, dando datos malos, por favor, exijan algo. Porque esas personas tienen repercusión en lo que la gente está aprendiendo. Les aseguro que Bader Kanawati no aprendió las cosas estando en su escuela, sino estuvo informándose en estos medios digitales y ello le creó una idea, un concepto, le dio conocimientos. Así que hay que exigir que la información que se nos dé sea correcta. Cuando ustedes vean que alguien no está haciendo las cosas correctas o está haciendo los casos mal, dando datos que no deben de ser, exijan que lo componga. Y chicos, nosotros como comunidad latinoamericana tenemos que dar la cara por este caballero que yo lo nombro como miembro, no honorario, pero sí miembro de nuestra comunidad. Tenemos que exigir que estos medios imbéciles estén dando una disculpa y que esta conductora, reportera, este camarógrafo, este editor, todos ellos pidan una disculpa o de perdida que comprueben que se ejecutó alguna medida administrativa, que los mandaron a cursos con otros bebés de 10, 12 años que más o menos es cuando estamos viendo estos temas y que aprendan de lo que están hablando o que se disculpen públicamente porque la verdad le están haciendo o le hicieron un daño increíble a propósito o no a este chico Badr Kanawati de 14 años. Ponte a pensar tú, ¿qué hubieras hecho si un medio, uno de los medios nacionales de tu país hubiera puesto así de manera vergonzosa, hubiera exhibido a tu hermano, a tu primo, a tu hijo de 14 años y le estuviera creando ya un trauma de por vida con un bullying interminable. ¿Qué harías tú? Ese periódico que no es para nada serio o ese medio no es para nada serio sí se le debe de exigir que sea serio en ese tema porque un menor de edad se vio afectado. Así que chicos, ya saben, si ustedes conocen a Badr, si ustedes que estoy viendo Badr que nada más le cambias con la V y que tienes bueno, si ustedes lo conocen o conocen a sus papás o algo por decirlo díganle que lo estamos buscando vamos a intentar apoyar a este chico que no pierda las ilusiones de estar haciendo su pasión de estar viendo esto de las computadoras de este increíble mundo de la tecnología vamos a intentar apoyarlo y les digo que el bullying tristemente Badr no vamos a poder hacer absolutamente nada contra el bullying posiblemente también creemos un meme por ahí pero no tiene que ser negativo para tu persona si tú estás viendo este video te mando un abrazo gigantesco y seguro estoy 100% seguro que la comunidad también va a apoyar en esto así que chicos ya saben tenemos una misión vamos a buscar esas disculpas y si no hay disculpas pues ni modo que haya una manera legal de resarcirle el daño a este caballero así que si eres el papá primo amigo de este chico por favor díganle que se ponga en contacto con nosotros así que yo espero que este tema surja abra el debate de lo necesario que es tener una buena educación básica y no dejarnos sorprender por cualquier cosa de computadoras de que oh este chico acaba de descubrir el fuego cuando lo hicimos hace miles y miles de años así que por favor déjenme ahí sus comentarios cómo hubieran reaccionado ustedes si hubieran sido miembros de la familia de este caballero así que quiero ver ese debate y vamos a apoyarnos como comunidad es lo que debemos de hacer tiene 14 años carajo toda la puta vida por delante yo hubiera querido yo saber eso que él sabe a los 14 años mi vida hubiera sido muy diferente en serio así que se despide ustedes ni de apoyo ayúdenme ayúdenme con esa opinión y a encontrar a ese condenado bye bye y a los 14 años y a los 14 años y a los 14 años